En Alboraya conocemos a Andrés, que hará de guía para el grupo Valencia Amigos de las Bicis, con el que nos acercamos hasta Masalfasar, pasando por el Puch, para disfrutar de la fiesta de Dimonis, un espectáculo de pólvora y color asociado a la celebración de San Juan. La idea es llegar al Puch cuando está empezando a ponerse el sol, y entonces subimos arriba de la montañeta, que hay unas escalinatas, y allí con toda la vista que ofrece Tenaríamos. Una preciosa ruta al atardecer por la huerta norte de Valencia, con parada obligada en el emblemático castillo del Puch, donde cenaremos entre buenos amigos con vistas inigualables del paisaje valenciano, a la que si queréis nos podéis acompañar. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos una primera parada de control en la antigua fábrica de la seda de Vinalesa, fundada en 1770 por la familia La Pallés, primer tento fabril valenciano en utilizar la fuerza motriz del agua, en este caso de la Real Acequilla de Moncada, ahora restaurada y convertida en tento cílico. ¡Gracias! 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 del norte de Valencia y una pequeña subida al alcance de cualquiera, por fin llegamos al castillo del Puig, del que apenas quedan unas ruinas, destruido desde la época medieval. El principal atractivo del lugar son sus excepcionales vistas, prácticamente de 360 grados sobre la plana valenciana, incluyendo en primer término el impresionante Real Monasterio de Santa María del Puig y las azoteas de la localidad, y por el este de toda la costa mediterránea, desde Puebla Farnal hasta el puerto de Valencia y también del desagunto. Además en época estival es un sitio perfecto para disfrutar de la brisa marina, en nuestro caso mientras nos disponemos a desfrenar. Ya de noche emprendemos la última etapa de nuestro recorrido, hasta más al pasar, aunque os ahorraremos en el vídeo, la mayor parte del trayecto, dada la escasa visibilidad. Llegamos por fin a Masalpasar, justo cuando la colla del pueblo está con los preparativos de la fiesta, y tras una tensa espera nos unimos a la celebración, en la que cualquiera, con buen talante puede participar. Nos despedimos con estas espectaculares imágenes de la Nil de Limonis, agradeciendo a Andrés y al Banco Valencia, amigos de las bicis, la estupenda ruta y la compañía. Y confiando en que le des me gusta al vídeo y te suscribas a nuestro inhóspito canal, para no perderte nuestros recorridos naturales. Adiós. 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 Adiós.